Juan Ignacio, el Guanajuato real, el Guanajuato de adeveras, en León, una industria, cuero calzado que le tiene miedo a la competencia internacional, vemos, veo, empresarios ricos y empresas pobres, ¿qué le faltó a la industria? Cuero calzado de León, un norte del estado distinto al corredor industrial, en Irapuato, un sector frasero venido a menos, se plantaban 33 mil hectáreas desde hace 25 años, hoy hay menos de mil, en Salamanca, su industria del petróleo, en el sur, un sur distinto, Guanajuato capital, el turismo, el Guanajuato de adeveras, el Guanajuato de ahorita, cómo incentivarlo, cómo promoverlo de una manera emergente, porque México mismo está en una emergencia nacional y Guanajuato es parte de ese país que está en emergencia nacional, ¿cómo sacar a Guanajuato adelante un año para otro? Primero, cobrar conciencia de la ubicación que tenemos, tenemos una estupenda ubicación, no tenemos por qué estar con índices tan bajos, en materia de educación, en materia de salud, en materia de absorción de las escuelas medias superiores y las universitarias, con las tasas de absorción más bajas, etcétera. Bueno, yo creo que lo que tenemos que es insertar a Guanajuato con una gran obra de infraestructura y con los temas, como acabas de decir, en el turístico, cuatro carriles de Guanajuato a San Miguel Allende y a las 57, que nos enlace también San Miguel Allende hacia las 57 rumbo al norte para generar lo que es la derrama del Tratado Libre de Comercio directo a Guanajuato y que no se vaya exclusivamente en el corredor de las 57 rumbo a Querétaro, modernizar, y fue una equivocación que el asilado San Felipe se haya hecho en dos carriles, debe ser de cuatro, porque es el bajío industrioso hacia la frontera norte. Tenemos que enlazar los cuerpos de agua para hacer una gran oferta turística en el sur de Guanajuato, con Cuitseo, con Yuriria y con Solís, debemos de generar nuevas condiciones de imagen urbana en las grandes ciudades del corredor, están vetustas, acusan cansancio, se necesitan cirugías urbanas, se necesita un nuevo aeropuerto en el oriente, esto no solo en el sector público, sino también en el pleno, me dicen, ya no es necesario, claro que sí es necesario un aeropuerto San Miguel Celaya, ubicado en Apaseo el Grande, en donde generaríamos una nueva cuenta poblacional, y hay que ver lo que fue el aeropuerto de Corrales Bañala, realizado en esos tiempos para lo que es el poniente del Estado, es un desarrollo sin par, bueno, hay que generar también en el oriente de Guanajuato, claro que puede tener dos aeropuertos de envergadura el Estado, yo veo que tenemos unas gemas turísticas que no están bien explotadas, no están bien promovidas a nivel nacional e internacional, como es Guanajuato Capital y San Miguel de Allende, hay que rescatar más el nombre Santa Fe de Guanajuato, que es parte de su nombre, pero hay que internacionalizar su nombre de Santa Fe, hay un Santa Fe en Nuevo México, bueno, pues el primer Santa Fe fue el de Guanajuato, acá en México, tantas ideas que se pueden fraguar para generar una nueva plataforma por el Estado. Yo soy un convencido, Fidel, que si el Estado se dedica a la infraestructura, el empresariado a generar condiciones de empleo y elevar con acciones sociales el nivel de vida de la población, y es como podemos empezar a alimentar un nuevo Guanajuato. ¿Qué harías con las instalaciones de la Expo Bicentenario que se encuentran en Ciudad? Hay muchas ideas, no más que tienen alguna limitante, no insalvable, de pertenencia municipal, en este caso están en un municipio de Ciudad, si tuvieran en Guanajuato Capital, a lo mejor las ideas podrían crecer, pero ante todo hay que ver que no sea un elefante blanco, ya está construido, que no sea un sitio que sirva 15 días al año, porque entonces habría sido carísimo para los guanagotenses, y si le quiere hacer al empresario el Estado artístico y demás, va a fracasar, de tal manera que hay que ver cómo se puede redimensionar. ¿Crees en el tren interurbano? No, como está planteado, porque si hoy día se hace un tren que corra 70, 80 kilómetros por hora, pues su futuro está totalmente destinado al fracaso. O se hacen trenes de alta velocidad, o mejor se rescatan las ideas de leoneses, como en este caso de Alejandro Polos, de que si ya se tiene el derecho de vía, pues puede ser en ule, no tiene que ser necesariamente en vías, pueden ser con autotransporte de rodamiento, sin obstáculos, lo cual también generaría una buena expectativa y mucho más barato. ¿Puedes explicar mejor? Para efectos de que hay dudas en el auditorio. A raíz de los fracasos ya por 20 años de las ofertas del tren interurbano, y que ya se tiene gran parte de la tierra o del derecho de vía, si no es que toda, aprovechar ese derecho de vía de San Francisco a León, a Silao, a Irapuato, a Villagran, Celaya y a Paseos, para que haya un corredor de autobús en doble sentido y que no tenga interrupciones porque es libre su ruta, con estaciones en vez de tren, pues de autobuses. Esa es una opción que se me hace muy dable, es un terreno plano todo, no tiene mayores complicaciones y puede ser el inicio, y si eso tiene éxito, pues que se conserve, y si no, pues no hay ningún problema en que ya se tiene una infraestructura de obra civil, de terracerías para el día de mañana hacer la vía. Yo qué haría en Guanajuato a San Miguel Allende, haría los cuatro carriles, pero dejaría en medio de los dos cuerpos de los cuatro carriles un espacio con obra civil de tren. No estoy ofreciendo el tren, pero estoy ofreciendo que si ya vamos a tener las máquinas ahí, voy a ampliar esos 12 o 14 metros en medio, por si el día de mañana tiene condiciones de Guanajuato hacer un tren turístico de San Miguel Allende a Guanajuato. Ya lo hay en México un tren turístico muy exitoso, en condiciones topográficas muy adversas, como es el caso de Chihuahua a los Mochis, el Chepe famoso. Bueno, al hacer una obra de infraestructura de ese tamaño, cuatro carriles en autopista de Guanajuato a San Miguel Allende, en medio hay que dejar el espacio para un tren que conecte. Las mil hectáreas de Salamanca. Y al precio que adquirieron ya no tiene viabilidad industrial, entonces tiene que amortizarse a cero. Ese desembolso se tiene que amortizar a cero y se tiene que visualizar más bien que de empleo. Es la forma de rescatar esos fondos distraídos de Guanajuato a algo que para mí fue inverosímil, y lo voy a decir por qué, si Oliva del Pan y Calderón del Pan no tuvieron la comunicación suficiente para advertir que no iba a ser Guanajuato el elegido, entonces ¿para qué gastar? Si en un comunicado le hubiera hecho el presidente al de Guanajuato, oye no, no tienes mayor oportunidad, no gastes. Pero bueno, yo siempre voy por la positiva, ya están. Entonces yo creo que hay que invitar a desarrolladores nacionales de parques industriales para hacer un parque industrial modelo en esa zona. Ya no porque al precio adquirido ya no sale, pero entonces que amortice, que lo mande a fondo perdido el desembolso que tuvo Guanajuato y que más bien se pueda establecer la industria. ¿Investigirías a Comandero Oliva? Bueno, ese es un tema que debe ser si eres gobernador electo. Yo en este momento realmente no tengo los cermetes en la mano. Si fuera gobernador electo y en funciones, pues sin una espada de Damocles y desde luego sin dejar de observar si hubo equivocaciones. ¿Un mensaje para los jóvenes, Juan Ignacio? Bueno, pues la plataforma más importante, el Guanajuato que hoy veo en la gran pirámide poblacional, los jóvenes tienen que estar muy incorporados. Yo estoy viendo un joven guanajuatense que nada más ha crecido con el pan en el gobierno y no está satisfecho. Yo creo que ahí es donde va el mensaje. Yo en un momento dado, si se dan las condiciones, si aspiro en equipo por una candidatura y alcanzar el triunfo en Guanajuato, esto sería animado por una incorporación de lo novedoso que son los jóvenes y lo actual. Gracias. Gracias. Muy bien. Muy bien.